escondidora cuento coñuelo si un romano con ¡Risas! ¿Vas a hacer pero un ataque o no? ¡Ambian! ¡No vienes, por lo menos! Por lo menos... ¡Siempre te caes! ¡Ay, por lo menos chaval! Abre a mis ojos. Abre las bocas. Tienes la cabeza. Tienes la cabeza. Asegúrate. Es uno. Si es el mismo. Dos, tres, cuatro, seis, siete, cuatro, nueve, diez. Verano. Exhalo abajo. La cabeza. Rechazan. Tienes la derecha. para retrasar, para retrasar, para retrasar mando bonitocito nos patinaron gracias 2 1 por otro lado 2 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 8 9 10 12 12 12 13 14 15 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 16 15 16 15 18 21 ¡Vamos! 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 ¡Haz tu combinación, haz tu combinación! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!